Esa directiva de mi vicepresidente, el compañero diputado y amigo Juan Ortiz Vallejo y de nuestra diputada, compañera secretaria de nuestro partido, Eugenia Solís, muchísimas gracias. Compañeros, buenos días a los medios de comunicación, a todo el público que nos acompaña. Le voy a pedir, por favor, a mi compañera diputada secretaria, sírvase de dar a conocer los asuntos a tratar. Gracias. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 31 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha 1 de diciembre de 2016. Hora 11 horas. Orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia. Número 2. Instalación de la sesión. Número 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4. Lectura de la correspondencia recibida. Número 5. Lectura de la iniciativa de ley para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida del Estado de Quintana Roo. Presentada por los diputados. Laura Esther Beninstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Y José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico de la decimoquinta legislatura del Estado. Número 6. Lectura de la iniciativa de ley por la que se crea el Instituto Quintana Rooense de Profesionalización e Investigación Magisterial. Presentada por el diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la decimoquinta legislatura. Número 7. Lectura de la proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, para que en concordancia con la política nacional en materia de juventud y deporte, así como para dar cumplimiento a los requerimientos de la juventud y población quintanarruense, propicia la separación tanto normativa como organizacional de la atención de los asuntos relativos a la juventud, de la atención y promoción deportiva a través de la iniciativa que proponga la derogación del decreto de decreación de la Comisión para la Juventud y el Deporte y la consecuente expediente, en su caso, de los decretos de creación tanto del Instituto Quintana Rooense de la Juventud como del Instituto Quintana Rooense del Deporte y Cultura Física, los cuales funcionen como organismos públicos descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Presentada por las diputadas Tiara Xelesque Dariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático, y diputados José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión del Deporte, y José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, todos de la décima quinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Número ocho, lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la honorable décimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al titular del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo para que en ámbito de sus facultades se implementen y en su casa intensifiquen en los municipios de nuestro Estado que así lo requieran las campañas de alfabetización que permitan disminuir el número de personas que se encuentran en condición de analfabetismo. presentado por la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimoquinta legislatura del Estado. Número nueve, intervención de la diputada Laurecer Bernstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social con motivo del Día Internacional de la Acción contra el VIH-SIDA. Número diez, clausura de la sesión. Diputado presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada secretaria, Eugenia Guadalupe Solísa Lazar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto en el orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendriss Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Berenstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de dieciocho diputados a esta sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. Sírvase justificar la inasistencia de las diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Santi Montemayor Castillo y de la compañera diputada Leslie Hendricks. Por favor, secretaria. Habiendo corum, se instala la sesión ordinaria número 31 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 11.43 horas del día 1 de diciembre de 2016. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de noviembre de 2016, para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la voz el compañero vicepresidente de la mesa directiva, nuestro compañero Juanito. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas. En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, compañero diputado. Compañera secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. La presentación la propuesta presentada es el partido de la sesión anterior, por lo que solicitan a los ciudadanos diputados y diputados emitir su voto. El que solicite en favor. El que solicitan a votación la imputación la propuesta presentada es la propuesta presentada. ¡Puede saberse! Que solicitan a votación la propuesta presentada, por lo que solicitan a los ciudadanos diputados y diputados en su caso. Gracias, diputada secretaria. Les invito a los diputados a emitir su voto. La sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 30 de noviembre de 2016. Diputada secretaria, sírvase por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Gracias. INE-PC-243-2016, 27 de octubre de 2016. Instituto Nacional Electoral. Oficio mediante el cual remiten copia de las peticiones formuladas por el ciudadano Hipólito Arriaga Pote, así como las actuaciones derivadas de esta, para que en el Congreso se pronuncie sobre el contenido de las mismas en ejercicio de sus atribuciones. Sírvase turnarlo a la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. FGE, diagonal DF, G, diagonal 23, 80, guión 2016, 29 de noviembre de 2016. Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual comunican la designación del Maestro Luis Salían Matos Arguelles, como titular del órgano de control y evaluación interna adscrito a esta Fiscalía. Para conocimiento y archivo. Oficio número HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 070, 25 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que analice y reconsidere dentro de sus facultades el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con la finalidad de que se autoricen recursos por un monto igual o superior al 2016, respecto a los asignados al ramo 11 de Educación Pública. Sírvase turnarlo a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Educación, Ciencia y Tecnología. Oficio número DGPL-1P2A, punto guión, 4.061.22, 22 de octubre de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan con pleno respeto al Pacto Federal a los Congresos de las 32 entidades federales que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual de personas menores de edad en sus códigos penales locales, para que inicien el proceso legislativo correspondiente, lo más pronto posible, con el fin de garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sírvase turnarlo, por favor, a las comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y grupos vulnerables. Oficio número 120, diagonal 2016. IP.O, 13 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 018, diagonal 2016, guión, P.O, por medio del cual se les remitió el acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y de Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores para que regrese la tasa del impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 11%. Para conocimiento y archivo. Oficio 2787, guión, 61. Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 018, diagonal 2016, guión, P.O, mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión para que regrese la tasa del impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 11%. Para conocimiento y archivo. Oficio número DGPL, guión, 1P2A, guión, 4088.22, 22 de noviembre de 2016. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual comunican la elección de una secretaria de la mesa directiva para el segundo año del ejercicio de la sexta décima tercera legislatura. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto en el orden del día es la lectura de la iniciativa de ley para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome adquirida en el Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Laurester Berinstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Y José Esquivel Vargas, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la decimoquinta legislatura del Estado. En la actualidad, la infección por VIH es un problema de salud pública de gran importancia que afecta a miles de mujeres y hombres cada año. El virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario, alterado o anulado su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario con el siguiente inmunodeficiencia. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. Las infecciones asociadas a la inmunodeficiencia grave se conocen como infecciones oportunistas porque se aprovechan de la debilidad del sistema inmunitario. Es decir, vivir con VIH no significa tener SIDA. El término SIDA se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA ha emitido directrices internacionales sobre el VIH-SIDA y los derechos humanos. Estas directrices tienen por objeto ayudar a los estados a traducir las normas internacionales de derechos humanos en actuaciones prácticas frente al VIH. Las directrices se determinan principalmente a los estados, en las personas de sus legisladores y responsables de fórmulas, las políticas de gobierno. En particular, los funcionarios encargados de los programas del SIDA y los departamentos y ministerios competentes como la de salud, asuntos exteriores, justicia, interior, empleo, bienestar y educación. El interés de la salud pública no se opone a los derechos humanos, al contrario, está demostrando que cuando se protege los derechos humanos, menor es el número de personas infectadas y aquellas que viven con VIH y sus familiares pueden hacer frente al VIH y el SIDA de una mejor manera. Una respuesta eficaz de carácter jurídico a la epidemia del VIH requiere determinar bien las obligaciones de las instituciones públicas, realizar una reforma legislativa, organizar servicios de apoyo, así como fomentar un entorno protector para las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH y para las personas que viven con él. En México, al igual que en otros países de América Latina, los actores involucrados en la respuesta a la epidemia han instrumentado una serie de acciones desde sus respectivos ámbitos, instituciones de salud del sector público, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, y los programas estatales del VIH-SIDA, las organizaciones de la sociedad civil y otros organismos locales, nacionales e internacionales. Es alarmante en la península de Yucatán la tasa de nuevos casos de VIH, ya que los tres estados que la integran ocupan los tres primeros lugares a nivel nacional, y en el cuarto lugar se ubica Tabasco. La posición más desventajosa la ocupa nuestro estado, si tenemos en cuenta que Quintana Roo es quien recibe mayor migración interna, y principalmente de personas provenientes de estos estados, que cuentan con el mayor índice de infección del VIH. Si continuamos sin tomar acciones al respecto, es un hecho, en unos años, ocuparemos el primer lugar nacional en la tasa de nuevos casos de VIH. Se debe destacar, de los tres municipios con la más alta incidencia de Quintana Roo, dos son de vocación turística, Benito Juárez y Solidaridad, en el norte de la entidad, y uno en el sur, o Tompe Blanco. Es punto fronterizo con Belice y Guatemala. Este problema representa un reto para las autoridades nacionales y del Estado, que tienen a su cargo la prevención, atención y el control del VIH-Sida. Pero también para la sociedad en su conjunto, ya que solo mediante cambios culturales y educativos basados en información veraz, podremos hacer frente a la epidemia, inicialmente, previniendo la infección por el VIH en nuestra persona y logrando que nuestra familia, amigos y personas allegadas también lo hagan a través del uso del condón, como el mecanismo más eficaz en el caso del contacto sexual, entre otros. En Quintana Roo, se han hecho grandes esfuerzos por prevenir y atender el contagio del VIH y o el SIDA. Sin embargo, las acciones que se llevan a cabo son, desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil insuficientes, para hacer frente con fortaleza a la epidemia, ya que se tiene que trabajar aún más en los tiempos de respuesta y atención, así como en el monitoreo y seguimiento clínico. La propuesta de ley establece el acceso a los servicios médicos, tratamientos y medicamentos asociados a la atención del VIH-Sida, sin distinción alguna, evitando la discriminación por género, orientación o preferencia sexual, nacionalidad, situación socioeconómica, o por cualquier otra condición para erradicar la estigmatización en este delicado tema de salud. Además, en la ley para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida del Estado de Quintana Roo, se prohíbe a los registros civiles en el Estado de Quintana Roo la exigencia de pruebas diagnósticos de VIH, como requisito para contraer matrimonio, modificando además el artículo 682 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Hoy tenemos en nuestras manos el poder dotar de una herramienta legal moderna y vanguardista para atender este problema de salud pública, apegados a los principios rectores internacionales en materia de derechos humanos y salud de personas con VIH-Sida. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tenemos a bien someter a la consideración de esta respetable soberanía popular la siguiente iniciativa. Ley para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida del Estado de Quintana Roo. Título primero, Disposiciones Generales, Capítulo 1 del Objeto y Principios de la Ley. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Quintana Roo. Se declara de interés del Gobierno del Estado de Quintana Roo y de los gobiernos de los municipios que lo componen. La prevención y atención del virus de inmunodeficiencia humana y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entendiéndose por tal a la detección, investigación, el tratamiento, su prevención, asistencia, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las medidas tendientes a evitar su propagación, promoviendo en primer lugar la educación de la población. Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por número uno, antirretroviral, fármaco activo que se prescribe para el tratamiento de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Número dos, atención integral, conjunto de intervenciones, herramientas y programas públicos que tienen el objetivo de proporcionar en condiciones de equidad, calidad y oportunidad los servicios médicos y psicológicos que sean necesarios a la población afectada por el VIH-SIDA. Número tres, CENCIDA, Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA. Número cuatro, COECIDA, Consejo Estatal para la Prevención y Respuesta del VIH-SIDA de Quintana Roo. Número cinco, COMUCIDA, Consejo Municipal para la Prevención y Respuesta del VIH-SIDA. Número seis, Consejería. Apoyo profesional, emocional, legal, psicológico y administrativo a las personas que deseen acceder a una prueba de detección de anticuerpos contra el VIH, previa y posterior a las personas con VIH-SIDA, así como a familiares, convivientes y personas allegadas que proporciona información actualizada, científica y oportuna sobre el estado fisiológico de personas afectadas por el VIH-SIDA, así como la orientación en cuanto a los procedimientos y acciones para su detección, control y seguimiento. Siete, diagnóstico integral, detección y confirmación de la presencia del VIH en una persona, así como la determinación de la condición inmunológica y virológica que presenta al momento del diagnóstico. Ocho, equidad, principio conforme al cual toda persona accede con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como la participación en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Número nueve, equidad de género. Concepto que se refiere al principio conforme al cual las mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Número diez, hemos derivado todo aquel tejido que se deriva o se para a partir de la sangre. Número once, igualdad. Acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Número doce, parejas, cero discordantes. Aquellas en las que un miembro de la pareja, sin importar género, es VIH positivo y el otro es negativo. Número trece, pruebas rápidas de detección del VIH-SIDA. Aquellas pruebas de detección del virus que ofrecen un resultado efectivo en minutos. Número catorce, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Número quince, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Artículo tres, la presente ley tiene por objeto. Número uno, establecer los principios y criterios que orientan las políticas públicas en materia de prevención y atención del VIH-SIDA en el estado de Quintana Roo. Número dos, implementar los mecanismos y las herramientas necesarias para el diseño de políticas públicas en materia de prevención y atención a las personas afectadas por el VIH-SIDA. Número tres, establecer las condiciones necesarias para la creación e implementación de estrategias y programas de prevención y atención integral del VIH-SIDA. Número cuatro, vincular a los sectores públicos, social y privado, en los programas de prevención y atención integral del VIH-SIDA. Número cinco, generar la integración social de las personas afectadas por el VIH-SIDA. Número seis, fomentar la prevención del VIH-SIDA mediante la participación de todos los sectores involucrados. Número nueve, articular la participación de la administración pública del gobierno del estado de Quintana Roo y de los gobiernos municipales en la prevención y la atención del VIH-SIDA, mediante las políticas públicas y programas que generen condiciones libres de estigmas y discriminación. Artículo cuatro, las disposiciones de esta ley se interpretarán teniendo presente que en ningún caso pueda A, afectar la dignidad de la persona. B, producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación. C, exceder el marco de las excepciones legales textativas al secreto médico que siempre se interpretarán en forma recreativa. Restrictiva. D, incursionar en el ámbito de privacidad de cualquier habitante del estado de Quintana Roo. Artículo cinco, a los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán A, desarrollar programas destinados a las acciones mencionadas en el artículo uno, gestionando los recursos para su financiación y ejecución. B, promover la capacidad de recursos humanos y propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus actividades con otros organismos públicos y privados, federales, estatales, municipales o internacionales. C, aplicar métodos que aseguren la efectividad de los requisitos de máxima calidad y seguridad. D, cumplir con el sistema de información que se establezca. E, el gobierno del estado, a través de su Secretaría de Salud, arbitrará las medidas para llevar a conocimiento de la población las características del VIH-SIDA, las cuales, las causas o medios de infección, las medidas aconsejables de prevención y los tratamientos actuales, en forma tal que se evite la difusión inescrupulosa de noticias interesadas. Artículo seis, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, preverá en el proyecto de presupuesto del egreso del gobierno del estado de Quintana Roo, envía el Poder Legislativo del estado de Quintana Roo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de prevención y atención del VIH-SIDA, conforme a las previsiones de gastos que realiza la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo. Artículo siete, el Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, durante el análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, deberá tomar en cuenta las previsiones de gastos que formulan las autoridades de la presente ley para el desarrollo de acciones de prevención y atención del VIH-SIDA, asignando los recursos de manera específica. Artículo ocho, el gobierno del estado de Quintana Roo emitirá los lineamientos respectivos para la operación de un fideicomiso público para la atención del VIH-SIDA en el estado de Quintana Roo, como un instrumento de financiamiento para el cumplimiento del objeto de la presente ley, al cual se destinarán anualmente recursos públicos en el monto que apruebe el Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, a propuesta del gobernador del estado, el cual considerará el proyecto que formule el COECIDA de Quintana Roo. El gobernador del estado de Quintana Roo y el COECIDA de Quintana Roo fomentarán la participación de los sectores sociales y privados a través de la aportación de recursos al fideicomiso, en cuyo comité técnico se contemplará la participación de los representantes de los mismos. Capítulo dos, de la prevención de los programas de atención al VIH-SIDA. Artículo nueve, en el estado de Quintana Roo queda prohibida cualquier forma de discriminación en contra de las personas con VIH o afectadas con el SIDA, entendiéndose por aquella la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimiento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos. Cualquier persona, médico, autoridad federal, estatal o municipal, administrativa o educativa que por alguna razón tuviera reconocimiento de que una persona vive con VIH-SIDA, no podrá revelar ni utilizar dicha información, toda vez que los datos clínicos deberán ser absolutamente confidenciales y serán utilizados bajo la autorización voluntaria por escrito de la persona afectada o por el mandato judicial y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Artículo diez, en la prevención y atención del VIH-SIDA en el estado de Quintana Roo, se deberán implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por género u orientación o preferencia sexual y se garantizará que las mujeres reciban servicios médicos para la prevención y atención de las enfermedades que las afectan de manera exclusiva, cuando tales enfermedades agravan el hecho de que éstas vivan con VIH-SIDA. Artículo once, las personas que desempeñen funciones públicas en el gobierno del estado de Quintana Roo y en las dependencias de los municipios que lo componen, las materias que son objeto de regulación en la presente ley, deberán actuar en estricto apego a los principios de igualdad, no discriminación, tolerancia, justicia social, reconocimiento de las diferencias respecto a la dignidad, diversidad, accesibilidad y equidad. Artículo doce, los servicios de salud que se presenten para la prevención y atención del VIH-SIDA deberán estar libres de estereotipos, prejuicios o estigmas y deberán garantizar que las personas usuarias de los mismos reciban el tratamiento médico cuya eficacia y seguridad estén acreditadas con evidencia científica y que constituya la mejor alternativa terapéutica incluyendo los padecimientos e infecciones oportunistas asociadas del VIH-SIDA. Artículo trece, la prevención del VIH-SIDA debe considerarse en el marco de la promoción de la salud como un proceso para evitar su transmisión en la población, mediante el fortalecimiento de conocimientos, aptitudes y hábitos de las personas y la comunidad para el autocuidado, el cuidado colectivo y la construcción en una sociedad saludable y libre del VIH-SIDA. Para disminuir la incidencia de transmisión del VIH entre las poblaciones se aplicarán las pruebas rápidas. La prueba debe realizarse previa consejería y atendiendo la norma oficial mexicana al respecto. En su aplicación debe atenderse de manera prioritaria a las personas con mayor riesgo de exposición al VIH, personas dedicadas al trabajo sexual con bajo uso de condón, personas que tienen más de una pareja sexual con bajo uso de condón, personas usuarias de drogas inyectables, personas privadas de la libertad, víctimas de violencia sexual, personas en situación de calle, mujeres embarazadas y parejas cero discordantes. Artículo catorce, cualquier persona que en razón de su trabajo hubiera sido expuesta al VIH y se conozca un riesgo real de adquirir el virus, se le deberá realizar la prueba de detección de anticuerpos y en su caso deberán recibir de inmediato el tratamiento antirretroviral profiláctico establecido para estos casos. De igual manera se procederá respecto a las personas que hayan sido víctimas de violencia sexual. Artículo 15, todos los centros que brinden atención en salud tienen la obligación de ofrecer protección, capacitación y condiciones de biseguridad a las personas que se encuentran en sus instalaciones trabajando a fin de garantizar su seguridad y minimizar el riesgo de transmisión del VIH. Artículo 16, en materia de promoción de la salud, las acciones deben estar orientadas a 1. Informar a la población sobre la magnitud y trascendencia de la infección por el VIH como problema de salud pública. 2. Dar a conocer a la población las formas de transmisión, medidas de prevención y servicios de información, detección y tratamiento. 3. Orientar y educar a la población sobre la adopción de estilos de vida saludables para reducir el riesgo de transmisión. 4. Fomentar en las personas con VIH el autocuidado de la salud, incluyendo medidas de prevención secundaria, incluyendo la información sobre sexo seguro y sexo protegido para romper la cadena de transmisión. 5. Orientar sobre la importancia del control y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. 6. Promover los servicios de atención médica gratuita para diagnóstico, tratamiento, seguimiento y atención oportuna del VIH. Artículo 17, el personal de salud está obligado a realizar las siguientes recomendaciones a la población que vive con VIH-SIDA. Promover el uso correcto y consistente del condón y otras prácticas sexuales seguras y protegidas que impidan la transmisión del VIH. No donar sangre, tejidos, células, semen ni órganos para trasplantes. Evitar el uso compartido de jeringas y agujas. Apego y adherencia al tratamiento antiretroviral. Adoptar al estilo de vida saludables a través de prácticas que protejan y favorezcan la salud con base en información científica. Asistir a grupos de ayuda mutua y a talleres de adherencia al tratamiento antiretroviral. Educación para la salud y atención integral de las personas con VIH. Evitar el consumo y abuso de drogas, alcohol y tabaco. Y conocer sus derechos, los servicios y alternativas gubernamentales y no gubernamentales disponibles en su localidad que ofrezcan apoyo a personas con VIH-SIDA o a sus familiares y fomentar la cultura de exigibilidad y denuncia cuando sean violados sus derechos o se les someta a actos de discriminación. Artículo 18, los servicios de salud pública, los servicios de salud públicos están obligados a ofrecer la prueba del VIH de manera voluntaria, gratuita y conforme a las disposiciones legales aplicables a toda persona que así lo requieran. Las pruebas rápidas de detención del VIH se promoverán como parte de la prevención primaria que incluye campañas de la promoción de la salud sexual dirigidas a las personas con mayor riesgo de exposición al VIH. Artículo 19, ninguna persona en el territorio del Estado de Quintana Roo será sometida a pruebas obligatorias para el diagnóstico de VIH, salvo en los casos que se establecen en continuación, sujetan a normas de atención y bajo consentimiento informado. Artículo 20, los registros civiles en el Estado de Quintana Roo no podrán exigir pruebas diagnóstico de VIH como requisitos para contraer matrimonio. No obstante, deberán hacer firmar a los protensos un documento donde se les dará de su conocimiento la importancia de realizarse de manera voluntaria exámenes de infecciones de transmisión sexual, detallando el documento, las causas, síntomas y consecuencias de cada una de ellas. Dicho documento se firmará por duplicado entregándole uno los contrayentes y quedando el otro al archivo de expediente del registro civil. Artículo 21, las pruebas para el diagnóstico de VIH deben realizarse acompañadas con consejería previa y posterior, con el consentimiento informado de las personas o de quien ejerza la patria protestada o tutela respecto a ella. Artículo 22, para las acciones de promoción a la salud a las que se refiere la presente ley, se instrumentarán campañas de información dirigidas a la población en general y a las poblaciones clave utilizando las tecnologías de la información y comunicación, así como medios de difusión que proporcionen mejor alcance. Artículo 23, las personas con VIH-Sida residentes en el estado de Quintana Roo, estén o no incorporadas a algún régimen de seguridad social, tienen derecho a acceder de forma gratuita, eficiente, oportuna, continua e interrumpida a los servicios médicos, tratamientos y medicamentos asociados a la atención del VIH-Sida en las unidades médicas de atención primaria y hospitalaria de los servicios estatales de salud del gobierno del estado de Quintana Roo. Artículo 24, la vigilancia epidemiológica para el Sida y de estudios serológicos será la responsabilidad de la Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia a través de las unidades especializadas con la autorización y evaluación periódica de sus contenidos. Artículo 25, los centros médicos o laboratorios públicos o privados agritados por la autoridad competente que detecte un caso positivo de VIH deberán notificar este hecho de manera confidencial y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables a las autoridades sanitarias federales y locales competentes, para lo cual se llevará un registro de casos detectados y su evolución. Artículo 26, la Secretaría de Salud integrará un registro de casos de VIH-Sida, el cual reportará periódicamente al COE-Sida y al SEN-Sida. Dicha información tiene por objeto realizar las gestiones necesarias para garantizarle los servicios, tratamientos y medicamentos del VIH-Sida. Las instituciones de salud pública, seguridad social y organizaciones no gubernamentales e instituciones de asistencia privada están obligadas a aplicar los instrumentos para la captura, sistematización, consolidación y reporte de la información. Artículo 27, la Secretaría de Salud supervisará, garantizará el cumplimiento de las normas de bioseguridad para el manejo y uso de materiales, instrumentos y equipo en todo establecimiento de salud acreditado en el manejo de pacientes o muestras de VIH-Sida. Artículo 28, la Secretaría de Salud será responsable en el ámbito de su competencia del control sanitario en los procesos de manipulación, obtención y almacenamiento de sangre. En moderivado, semen, leche materna, órganos y tejidos mediante mecanismos de control efectivos y eficientes, reconocidos nacional e internacionalmente para garantizar su calidad y seguridad. Artículo 29, los bancos de leche materna que operen en la entidad deberán garantizar los controles de salud necesarios, como análisis previos a su resguardo para evitar la transmisión del VIH-Sida por esta vía a los lactantes que consuman el producto. Artículo 30, toda muestra de sangre, leche materna, semen, órganos o tejidos en los que hubiera detectado el VIH será reportada y luego desechada aplicando las normas de bioseguridad adoptadas por ese fin. Artículo 31, todo centro que brinde atención en salud tiene la obligación de desechar las muestras infectadas y desperdicios que produce, aplicando las normas y procedimientos de bioseguridad. Número 32, nadie será discriminado en su honra y servicios vulnerables por haber fallecido y haber vivido con SIDA, ni se podrá negar el derecho a los servicios funerarios y de entierro o cremación en los crematorios del Estado de Quintana Roo. Artículo 33, el Gobierno del Estado de Quintana Roo establecerá medidas generales a favor de la igualdad de oportunidades y de trato a favor de toda persona que viva con VIH-Sida en el Estado, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas tendientes a la satisfacción de dicha finalidad. Artículo 34, en los programas en los que se refiere el artículo anterior y que se deriven de la presente ley, las autoridades responsables de su aplicación observarán la protección de datos personales de las personas beneficiarias. Artículo 35, a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo le corresponde definir, impulsar y garantizar la prevención y la atención de los habitantes del Estado con VIH-Sida. En cumplimiento de lo establecido en la guía y manuales obligatorios del Sencida y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Artículo 36, la Secretaría de Salud del Estado, como instancia rectora para la prevención y atención del VIH-Sida, tiene las siguientes atribuciones. Número 1, en materia de políticas públicas. Número 2, en materia de prevención. Número 3, en materia de atención, emitir lineamientos para que los hospitales generales y otras unidades médicas del Sistema de Salud del Estado de Quintana Roo realicen las siguientes acciones. Número 4, en materia de integración comunitaria. Número 5, en materia de investigación y epidemología. Capítulo 3, de la confidencialidad y de la responsabilidad. Artículo 37, ninguna autoridad federal, estatal o municipal, entidad privada, organización laboral, social o recreativa, podrá condicionar los derechos de una persona a la muestra de una prueba de detención del VIH o manifestar su estado de salud confirmado mediante forma escrita o verbal ser libre de ser portador del virus. Artículo 38, las entidades de la salud pública y privadas, organizaciones de la sociedad civil y toda persona con conocimiento de que alguna persona vive con VIH-Sida, tendrá la obligación de guardar la confidencialidad del estado de salud a reserva de que de forma escrita sea autorizada para informar su estado especificando el uso de esta información. Artículo 39, en cumplimiento al precepto constitucional de no discriminación ninguna autoridad gubernamental o instancia de la iniciativa privada, podrá solicitar las pruebas del VIH para cualquier persona para dar algún tipo de servicio, derecho legal, contratación laboral, integración o algún otro objeto con excepción a las que marquen las normas oficiales en este sentido. Artículo 40, los medios escritos, digitales, impresos, electrónicos, de voz o de cualquier otro tipo en uso del ejercicio periodístico bajo ninguna circunstancia podrán difundir el estado de salud de las personas en la creación de sus contenidos, respetando el Código Internacional de Ética Periodística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la finalidad de conocer y reconocer la responsabilidad social que implica el difundir públicamente el estado de salud de vivir o haber vivido con VIH, aún teniendo el conocimiento certero o presunción de esa condición de salud. Título segundo de las organizaciones civiles del COESIDA y del COMUSIDA, capítulo uno de las organizaciones de la sociedad civil. La participación de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas con trabajo comprobable en atención, prevención y control del VIH podrá ser de forma activa según lo establecido en los requisitos de programas sociales en sus distintos niveles de gobierno. Artículo 47. Las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en el COESIDA y o COMUSIDA de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Cuando parte de su objeto social sea la realización de pruebas de detección rápidas, realizará la consejería previa y posterior a la prueba en caso de resultados activos, canalizará la atención a las instituciones de salud que corresponda. Artículo 49. Presentarán a las instancias relacionadas con la salud, derechos humanos, grupos vulnerables, educación, equidad y género. Desarrollo social, entre otras, las principales necesidades sociales para erradicar la discriminación por condición de salud, orientación o preferencia sexual, identidad de género, edad o alguna otra característica relacionada con poblaciones con mayor prevalencia en VIH. Capítulo 2. Consejo Estatal para la Prevención y Respuesta del VIH-CIDA de Quintana Roo. COESIDA. Artículo 50. El Consejo Estatal para la Prevención y Respuesta del VIH-CIDA de Quintana Roo. Es una instancia colegiada constitutiva de la Secretaría de Salud, cuyo objeto consiste en diseñar, consultar, evaluar, acordar y coordinar las estrategias y programas de prevención, control y atención del VIH-CIDA, así como promover la educación y salud sexual. Artículo 51. El COESIDA tendrá las siguientes atribuciones. Proponer evaluar políticas de prevención y atención del VIH-CIDA con acciones de los sectores públicos, social y privado. Número 2. Formular el Plan Estatal de Prevención y Respuesta del VIH-CIDA. Número 3. Proponer e impulsar las reformas legales, políticas públicas, que sean acordes con las normas y principios nacionales e internacionales contra la discriminación y relativas a la prevención, tratamiento e investigación del VIH-CIDA. Evaluación del Programa Estatal contra el VIH-CIDA y, según corresponda, proponer las alternativas y modificaciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos. El consejero vocal que será el diputado de la legislatura del Estado que preside la Comisión para la Igualdad de Género. El consejo vocal que será el delegado del Instituto del Seguro Social. El consejero vocal que será el delegado del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. El consejero vocal que será quien preside el sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Quintana Roo. Un consejero vocal por cada municipio del Estado de Quintana Roo que será el titular de la Dirección o Secretaría de la Salud Municipal. Tres consejeros vocales que serán representantes del sector privado o empresarial del Estado de Quintana Roo. Seis consejeros vocales que serán los representantes de organizaciones de la sociedad civil que expresamente trabajen para la prevención, atención médica y o defensa de los derechos humanos de las personas con VIH-CIDA y que tengan más de cinco años de trayectoria y trabajo comprobable en el Estado de Quintana Roo. Y tres consejeros vocales representantes del sector académico del Estado de Quintana Roo. Todas las personas integrantes del consejo tienen carácter honorario y cuentan con derecho de voz y voto, excepto el secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, quien tendrá derecho solo a voz, pero no a voto en su calidad de la Secretaría Técnica. Los consejeros designarán a sus respectivos suplentes con facultades amplias y suficientes para la toma de decisiones. El Coecida deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los 90 días naturales siguientes al de la toma de posición del Gobernador del Estado de Quintana Roo. El Gobernador del Estado de Quintana Roo les tomará protesta a los integrantes del Coecida en la sesión de instalación. El Coecida podrá establecer las comisiones y o grupos de trabajos que sean necesarios para sus funcionamientos. El Coecida sesionará de manera ordinaria por los menos tres veces al año y de manera extraordinaria cuando así se requiera. Las convocatorias de sesiones serán emitidas por el Coordinador General a través de la Secretaría Técnica. Las sesiones deberán celebrarse en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, en la sede que la Secretaría Técnica designe la respectiva convocatoria. Las sesiones del Coecida podrán celebrarse con la presencia del 50% más uno de los integrantes del Consejo al no existir quórum legal. En la hora señalada se convocará a una segunda cohesión, a una segunda sesión, misma que será llevada a cabo con los integrantes del Coecida, que a ella concurran en la fecha y hora determinadas en la segunda convocatoria. El orden del día será propuesto por el Coordinador General, teniendo en cuenta los puntos de acuerdo que le hayan sido presentados por el Presidente y los consejeros vocales. En el orden del día habrá un punto de asuntos generales donde cualquiera de los integrantes del Coecida, a excepción del Secretario Técnico, podrán presentar puntos de acuerdo que no fueron incluidos en el orden del día. El Coordinador General del Coecida tendrá las siguientes facultades. Convocar a las sesiones ordinarias de conformidad a lo establecido de la presente ley y a las sesiones extraordinarias promovidas por alguno de los integrantes del Coecida en consejo con el Presidente. Número dos, promover el orden del día para cada sesión de trabajo. Número tres, vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se tomen en el seno del Coecida. Número cuatro, elaborar en coordinación con los integrantes del Coecida el Plan Estatal de Prevención y Respuesta del VIH-Sida. Número cinco, solicitar periódicamente a los integrantes del Coecida informes de las actividades desarrolladas en el ámbito de sus competencias y que tengan relación con los compromisos asumidos por estos. Coordinar las actividades de las comisiones y grupos de trabajo, así como proponer la designación de sus respectivos coordinadores y demás integrantes. Número siete, recopilar, organizar, elaborar y difundir la información estadística en la relación del VIH-Sida y al que se genere en el Coecida. Número ocho, las demás que se confiera al Coecida. Artículo 63. El secretario técnico tendrá las siguientes funciones. Elaborar las actas de las sesiones, formular el cómputo de las votaciones que se celebren en las sesiones, llevar el control de asistencia a las sesiones, control y resguardo del archivo del Coecida, auxiliar al presidente y coordinador, generar en el desarrollo de las sesiones y el seguimiento de los acuerdos. Las demás que le confiera al Coecida. Artículo 64. Los consejeros tendrán las siguientes funciones. Asistir a las sesiones del Coecida y desempeñar las comisiones que se asignen. Participar en la integración del Plan Estatal de Prevención y Respuesta del VIH-Sida, así como en la ejecución del mismo, en el ámbito de su competencia. Nombrar a su representante ante el Coecida y las comisiones o grupos de trabajo. Número cuatro, las demás que le confiera al Coecida necesarias para su funcionamiento. Capítulo 2. Consejo Municipal para la Prevención de Respuesta del VIH-Sida, Comucida. Artículo 65. Cada municipio del Estado de Quintana Roo deberá instalar su Comucida en un término máximo de 60 días, naturales, con tantos, a partir del día siguiente a la toma de procesa de su respectivo honorable ayuntamiento. Cada honorable ayuntamiento deberá aprobar para su respectivo municipio un reglamento interior del Comucida. Artículo 66. El Comucida se constituye como una instancia consultiva de participación social a fin de promover las acciones y políticas públicas municipales en coordinación y colaboración con las autoridades e instituciones del ámbito federal y estatal, así como de los sectores sociales y privados, tendientes a la prevención, detección, atención, disminución de riesgos, impacto social y respecto a los derechos humanos de las personas con VIH-Sida. Artículo 67. El Comucida tiene por objeto promover las acciones y políticas públicas. La enumeración del presente artículo es en iniciativa más no textativa, teniendo los municipios la facultad de incorporar más consejeros vocales, sean estos titulares de otras dependencias municipales, estatales o federales, miembros de instituciones educativas, religiosas, empresariales que en el marco de sus actividades aporten a la consecuencia de los objetivos de Comucida. El Comucida tendrá las siguientes funciones. Proponer al Ayuntamiento las políticas y estrategias municipales en materia de prevención, atención y control de las infecciones de transmisión sexual de la infección por VIH y el SIDA, incluyendo lo relativo a la prevención y el combate al estigma y la discriminación vinculados con dichos padecimientos, así como evaluar su impacto. Formular y proponer un programa para la prevención y el control del VIH-Sida. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil. Coordinar las acciones entre las instituciones de los sectores públicos, social y privado. Proponer mecanismos de coordinación de las políticas públicas municipales en esta materia. Promover la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos federales, estatal y municipal y municipios vecinos. Promover la coordinación y la cooperación técnica de las dependencias municipales. Promover la difusión de la información sobre la prevención, atención y control de la infección por el VIH-Sida. Participación en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y los contenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia. Promover acciones con el propósito de eliminar toda forma de discriminación en contra de las personas con VIH-Sida. Proponer la forma y términos de la aplicación de los recursos que el municipio obtenga por cualquier medio para prevención. Fomentar que los programas de educación para la salud y seguridad e higiene en el trabajo incorporen conceptos que tiendan a disminuir en los trabajadores el riesgo de contagio del VIH-Sida. Fomentar e impulsar en la población del municipio una cultura de salud y responsabilidad social, convocando a la comunidad a participar en la prevención basada en el autocuidado. Promover a la instrumentación de planes y programas con las autoridades educativas. Promover la realización de pláticas, conferencias y demás actividades destinadas a prevenir el contagio del VIH-Sida. Promover la detención temprana de personas contagiadas con VIH. Promover la participación de los padres de familia en conferencias, pláticas, reuniones y demás actividades, con el fin de orientarlos al diálogo con sus hijos sobre prácticas sexuales responsables, tendientes a evitar el riesgo de contagio del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Las demás que termine su respectivo reglamento anterior. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se abroga el acuerdo que cree el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia, adquirida, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el 18 de mayo del 2007. Tercero, se instalará el COECIDA y los COMUCIDA en los municipios del Estado, dentro de los 90 días naturales, contando a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Cuarto, se reforma el artículo 682 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 682. Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará 1. El acta de nacimiento o pasaporte de cada uno de los contrayentes. 2. Un documento que entregará el registro civil y que firmarán los pretensos, donde se les hará de su conocimiento la importancia de realizarse de manera voluntaria exámenes de infecciones de transmisión sexual, detallando el documento, las causas, síntomas y consecuencias de cada una de ellas. 3. Copia de la dispensa de impendimiento, si lo subo. Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, ciudad de Chetumal, capital del Estado, a los 29 días del mes de diciembre del 2016. Diputada Laura C. Bernstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y de salud y asistencia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Ciudadana diputada secretaria, pido por favor tome la asistencia de la compañera diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Agradecemos también en este recinto la presencia del ciudadano Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo. Bienvenido. De igual manera, del compañero exdiputado Armando Miguel Palomo Gómez de la decimatercera legislatura que nos acompaña. Muchas gracias. Soy presidente del Comité Directivo Estatal de PANAL. Gracias por acompañarnos. Compañera diputada secretaria. Tiene la palabra la compañera Laura Berenstein. Compañera diputada secretaria. A favor de registrar la asistencia del compañero Emiliano Ramos. Buenos días, diputado presidente, diputadas y diputados de la décimo quinta legislatura. En el marco del Día Mundial del SIDA, los invito a realizar acciones que vayan más allá de colocarse el lazo rojo en el pecho. Todos debemos promover la cultura de la prevención, el uso del condón. Hay condón masculino, hay condón femenino. Hay que ir a los centros de salud para aprender a usarlo y para saber que existen. La realización periódica de las pruebas rápidas, sobre todo a las personas que se encuentran en los grupos con mayor riesgo de exposición al VIH. Hay información de primera mano en centros de salud de vivir con VIH, SIDA, de las dudas que genera, hay información valiosa de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, como las mujeres con el VIH, el SIDA y los Derechos Humanos. Agradezco a Harley Sosa Guillén, representante de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, por estar hoy en el Congreso del Estado. Hoy, como legisladores, tenemos la posibilidad, todas y todos, de crear un marco regulatorio, una herramienta legal moderna y vanguardista para atender este tema de salud tan importante en el mundo, en el país y en el Estado de Quintana Roo. Es un problema de salud pública, apegado a los principios rectores internacionales en materia de derechos humanos y salud de personas con VIH, SIDA. Es nuestra responsabilidad construir una ley que sea realmente un medio para alcanzar las metas internacionales que se ha propuesto nuestro país en materia de VIH, SIDA. Agradezco la participación de Edgar Ricardo Mora Ucán, representante del Círculo Social Igualitario AC, de Rudolf Girs de Vida Positiva de Playa del Carmen AC, de la Defensora de Derechos Humanos Rosa María Márquez y otros tantos que no quiero omitir los nombres, Roberto Guzmán de Benito Juárez y muchos más que han colaborado, que ocupan la mayor parte de su tiempo en este tema tan importante de salud pública que es el VIH, SIDA, y además que han aportado datos técnicos valiosos e ideas para incorporar a esta iniciativa y así incentivamos y debemos incentivar cada vez más la participación ciudadana. Un Quintana Roo saludable lo construimos todos, juntos. Un Estado libre de VIH es tarea de la ciudadanía, de las organizaciones no gubernamentales, del gobierno, de todos los partidos políticos, porque la salud pública no tiene partido político y sí están incluidos todos. Hay que fomentar la prevención con educación, con campañas informativas, con campañas informativas, con la atención integral, con pruebas y tratamientos gratuitos para garantizar una mejor calidad de vida. Es muy importante no esperar a que llegue a nuestra familia, porque sí llega. Muchas familias de Quintana Roo conocemos de cerca, porque nos ha tocado la vida en algún miembro de la familia, el padecimiento del VIH. Hay que informarnos, hay que saber que son temas que existen de salud pública, hay que tratarlos, hay que llevar a las escuelas toda esta información que no se quede en los escritorios o en los archiveros desde los niños para el tema de prevención, ya diseñados, elaborados e impresos a las comunidades rurales, a las comunidades mayas, vale la pena y de esa manera vamos todos a contribuir a la salud pública y a un mundo mejor. Compañeros y compañeras diputadas, a la prensa en general, hacer el amor es de las cosas más agradables de la humanidad y no por hacer el amor, vamos a poner en riesgo nuestra salud. Por ello, le hago un exhorto muy importante a todos y cada uno de los directores de salud municipales, a todos y cada uno de las y los presidentes municipales, gracias al DIF estatal y municipal de todos los municipios y a cada uno de los diputados progresistas que hoy formamos la decimoquinta legislatura para no cerrar los ojos ante todos los temas que abarcan salud pública. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada Laura Berenstein. Compañera secretaria diputada, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. Perdón, tiene el uso de la palabra la compañera diputada Gabriela Sauri. Con el permiso de la mesa directiva, señoras y señores diputados, distinguida concurrencia, hago uso de esta tribuna para manifestar dentro del marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA mi reconocimiento a la diputada Laura Esther Berenstein Navarrete y a los diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y José Esquivel Vargas por la presentación ante este honorable pleno legislativo de la iniciativa de ley para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No hay mejor forma de contribuir para la prevención, control y tratamiento de este síndrome que el aportar un marco referencial que nos permita establecer los medios, las instancias y los mecanismos necesarios para su atención. Es tiempo de que nuestro Estado cuente con leyes y prácticas que promuevan la salud pública y protejan los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas que se ven afectados por este síndrome. Es por ello que desde este momento manifiesto mi total apoyo y respaldo para que esta iniciativa de ley se apruebe y entre en vigor en un corto plazo. La única vacuna que nos protege contra el VIH es la prevención. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias compañera diputada. Tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Alberto Obado Morales. Gracias. Buenos días, muchas gracias presidente de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas y toda la audiencia de Quintana Roo que nos está escuchando a través de las redes sociales. Saludar de manera muy afectiva al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a nuestro amigo Harley Sosa, quien está muy pendiente de todo lo que va en materia de derechos humanos. Me agrada que el día de hoy se encuentre usted aquí, presidente, para darle aún mayor fuerza y sobre todo el hecho de que trabajemos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil en este tema. La lucha en contra de la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana o como ya se mencionó en su fase terminal, síndrome de inmunodeficiencia adquirida no debe ser una lucha solamente de diciembre por conmemorar el primero de diciembre que fue precisamente el día en el que se detectó por primera vez en el 81 el primer caso de esta terrible enfermedad que ha asolado a toda la humanidad. No debe ser una lucha solamente de un día, no debe ser una lucha solamente del gobierno ni de los sectores de salud, debe ser una lucha en conjunto donde la sociedad también tenga una enorme participación. La educación sexual actual en las escuelas tiene que ir también de la mano con la educación que le demos a nuestros hijos y a nuestras hijas en la casa. Ya no debemos tener esos tabús de usar preservativos, eso ya no debe ser un tabú. Hoy aplaudo la iniciativa de esta decimoquinta legislatura, aplaudo la iniciativa de mi compañera Laura Berinstein y aplaudo además que el día de hoy para los que no lo sepan se están entregando condones y lubricantes aquí en este recinto oficial lo cual es importante porque ha sido una campaña que se ha venido manejando a lo largo de ya varios años pero que consideramos no es suficiente. No es suficiente porque los números que hoy podemos ver en el estado de Quintana Roo son alarmantes. Los números que podemos ver de los menores de edad infectados son impresionantes. No solamente es un tema y quiero ser muy puntual en esto porque se ha satanizado a las personas que viven con VIH. No es un tema de homosexuales, no es un tema de lesbianas, es un tema que abarca hombres, mujeres, niños, niñas, personas casadas, solteros, de todo, inclusive adultos mayores. Nadie, absolutamente nadie se encuentra exento de vivir con esta enfermedad. Y digo vivir porque hoy sabemos que no es una enfermedad terminal, es una enfermedad que se puede tratar y que la calidad de vida de las personas que viven con la infección del VIH ha mejorado muchísimo. La intención de esta decimoquinta legislatura no solamente es el de atacar el problema, es el de prevenir. Por eso precisamente la fracción parlamentaria del PRI ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en esta materia. Lo podemos ver como un ejemplo en Benito Juárez. La legislatura pasada, en el cabildo pasado, encabezado por Paul Carrillo, nosotros en Benito Juárez municipalizamos el primero de diciembre, precisamente para que sea una lucha permanente la de en contra del VIH. Esto mismo estaremos haciendo y estaremos trabajando y definitivamente los diputados del PRI nos sumamos a esta iniciativa, queremos complementarla y hacer este llamado a seguir trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. Hoy por hoy sabemos que en el Estado existen más de 20 organizaciones que trabajan de la mano con derechos humanos y que gracias a ellos hemos tenido un gran avance en la lucha de esta epidemia que nos afecta a todos y a todas. Enhorabuena, seguiremos trabajando, no será solamente un día y estaremos muy pendientes de darle no solamente la importancia que merece, sino el seguimiento que merece. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, compañero diputado Alberto Vado Morales. Compañera diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de ley por la que se cree el Instituto Quintanarroense de Profesionalización e Investigación Magisterial, presentada por el diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura del Estado. Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balán. Con el permiso de la Honorable Mesa, mis compañeros diputados, compañeras diputadas, público en general, Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presente. El suscrito diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Grupo de Nueva Alianza de esta XV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción 2 del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36, fracción 2 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura la siguiente iniciativa de ley por la que se crea el Instituto Quintana Rooense de Profesionalización e Investigación Magisterial conforme a lo siguiente, exposición de motivos. Nuestro país ha tenido en los últimos años diversas transformaciones en su marco jurídico, mismas que han significado los primeros pasos para iniciar cambios en diversos sectores e instituciones de nuestro país. Uno de estos cambios, probablemente uno de los de mayores consecuencias a futuro, son los propuestos a la legislación en materia educativa de la República Mexicana. La reforma en materia educativa, iniciada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero del año 2013, de las reformas constitucionales a los artículos 3º, en sus fracciones 3ª, 7ª y 8ª y 73, fracción 25, así como a la adición de un párrafo 3º, un inciso D al párrafo 2º de la fracción 2ª y una fracción 9ª al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significaron un parteaguas que repercutiría profundamente en la forma en que estaba planteado el sistema educativo nacional. El mandato del artículo 3º constitucional es claro. La educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Del mismo modo, por mandato constitucional, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Ahora bien, observando lo anterior, es innegable que dentro del marco de nuestras facultades debemos aportar nuestro esfuerzo a fin de dar cumplimiento al mandato de calidad en la educación, ya que el derecho de nuestra niñez de recibir educación de calidad va directamente ligado al hecho de que debe existir congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad, para lo cual el Estado en todos sus ámbitos se encuentra obligado a prestar servicios educativos asegurando la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. Con sentido de responsabilidad social y privilegiando desde luego a los docentes, a quienes corresponde garantizar el máximo logro del aprendizaje de los educandos de educación básica y media superior con amplios estándares de calidad. Como consecuencia de las reformas constitucionales antes mencionadas y considerando que se encuentra establecida la obligatoriedad del Estado respecto de proporcionar una educación de calidad, el 11 de septiembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Del mismo modo y a fin de que la legislación de nuestro Estado fuera armonizada con el nuevo Sistema Educativo Nacional quedando en concordancia con las disposiciones constitucionales de la materia, el 27 de febrero del año 2014 se publicó en el periódico oficial el decreto número 93 por el que se expidió la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Con todo lo anterior nuestro marco jurídico quedó actualizado a nivel estatal y de esa forma en conjunto con las disposiciones constitucionales y generales en materia educativa se trabaja procurando materializar los principios relevantes de la Reforma Integral en materia educativa entre los que se encuentran el que la educación sea de calidad otorgue igualdad de oportunidades a los mexicanos y garantice el interés superior de la niñez además de contar con programas de regularización y formación continua de los maestros otorgados gratuitamente por el gobierno. Por otro lado es también de considerarse que en el marco de la educación de calidad se realizan evaluaciones a los componentes del sistema educativo nacional lo que permite detectar las necesidades del mismo correspondiendo a la Secretaría de Educación Pública entre otros regular la actualización capacitación y superación profesional para maestros de educación básica y media superior con sujeción a los lineamientos medidas programas acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la ley general del servicio profesional docente la cual tiene por objeto regular el servicio profesional docente en la educación básica establecer los perfiles parámetros e indicadores así como establecer los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente además de asegurar la transparencia y rendición de cuentas del mismo considerando lo anterior mediante la presente iniciativa se presente plantear un modelo de formación dual alineando a las directrices nacionales que considera por un lado acciones a desarrollar dentro de la escuela pública de educación básica y media superior derivados de la detección de necesidades en los consejos técnicos escolares en el marco del servicio de asistencia técnica a la escuela y por otra parte el aprovechamiento de la oferta que se produce a través de actores e instancias que puedan generar propuestas formativas relevantes y pertinentes que atiendan problemas específicos de las escuelas públicas de educación básica y media superior del estado de Quintana Roo dada la importancia de la intervención del estado para la materialización de este modelo de formación dual y considerando que sin duda el mismo es un asunto específico de interés público mediante la presente iniciativa se impulsa la creación del instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial como un organismo descentralizado de la administración pública estatal sectorizado a la secretaría de educación y cultura mismo que promoverá la formación selección actualización profesionalización y evaluación del personal docente directivo de supervisión y de apoyo técnico pedagógico así como la investigación en el área docente y educativa a través de diversas líneas de acción que permitan lograr los siguientes objetivos estimular el desarrollo profesional de los maestros en el marco del servicio profesional docente robustecer los programas de formación para el personal docente y directivo impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos fortalecer el proceso de reclutamiento del personal directivo y docente de los planteles educativos de educación básica mediante concurso de selección incentivar a las instituciones de formación inicial docente que emprendan procesos de mejora estimular los procesos institucionales de mejoramiento del profesorado del desempeño docente y de investigación incluyendo una perspectiva de las implicaciones del cambio demográfico constituir el servicio de asistencia técnica a la escuela para acompañar y asesorar a cada plantel educativo de acuerdo con sus necesidades específicas mejorar la supervisión escolar reforzando su capacidad para apoyar retroalimentar y evaluar el trabajo pedagógico de los docentes con esta iniciativa se dará un gran paso adelante en beneficio de los educandos y docentes continuando firmemente con el cumplimiento de los compromisos que le asigna la constitución política de los estados unidos mexicanos y la constitución política del estado a las autoridades educativas en quintana roo ya que este instituto sin duda es una herramienta de fortalecimiento en cuanto a las políticas educativas que nos impulsan en cuanto al desarrollo social político y económico manteniéndonos a la vanguardia y en constante mejoramiento de la calidad educativa además de todo lo anterior por este instituto contaremos con un órgano formal que se dedicará a la formación de nivel de posgrado de los profesionales de la educación se impulsará la investigación para que la misma sea base fundamental en la formación de los docentes y además para que funcione como sustento natural de las innovaciones en materia educativa lo que ayudará sin duda a encontrar los cauces adecuados para el desarrollo de las fuerzas transformadoras que tanto necesita nuestro estado logrando así este instituto fortalecer la investigación y la formación de nivel de posgrado de los profesionales de la educación el instituto quintanarruense de profesionalización e investigación magisterial propuesto cumplirá con la tarea de lograr el mejoramiento del perfil de los docentes y directivos del sistema educativo estatal para asegurar su competitividad y liderazgo a través de fortalecer la calidad y excelencia de los programas no sólo de formación inicial sino de toda la continua de toda la continua y principalmente de posgrado igualmente trabajará para desarrollar un conjunto de políticas y esquemas de funcionamiento para promover impulsar y incentivar que el talento y los recursos en materia de investigación y innovación educativas estén vinculados y coadyuven a la atención de los problemas de mayor relevancia y trascendencia del sistema educativo quintanarruense sin duda la creación de este instituto con un organismo público descentralizado le permitirá desarrollar en forma plena líneas relevantes de servicio integrar un sólido cuerpo directivo que fortalezca sus capacidades económicas de gestión y de vinculación con las problemáticas educativas del Estado así como concretar un mayor número de proyectos y por ende asegurar un impacto positivo en el sistema educativo estatal en beneficio directo de los niños y niñas de Quintana Roo sus familias y sus maestros todo ello gracias a sus estrategias estarán encaminadas a realizar investigación educativa aplicada y de excelencia que genere conocimiento para resolver problemas de las prácticas profesionales que fundamente la política pública y haga aportes a nivel de ciencia básica generar evaluar y diseminar estrategias y acciones educativas comprometidas con la innovación de las prácticas profesionales y la mejora en los procesos de intervención y de política pública ofrecer programas de prosgrado y desarrollo profesional cuyos egresados cuenten con perfiles de desempeño profesional de excelencia que coadyuven en procesos de investigación innovación y formación para sustentar la calidad educativa en el estado y desarrollar implementar y evaluar propuestas soluciones tecnológicas en el campo de la educación para sustentar los procesos de investigación innovación y formación como ha sido expuesto en la presente iniciativa la creación del instituto quintanarroense de profesionalización investigación magisterial es algo impostergable es necesario e indispensable ya que permitirá en el mediano plazo lograr una mayor eficacia en las actividades encomendadas al sistema educativo estatal buscando que la educación brindada a los niños quintanarroenses sea no solo de calidad sino que permita que sea de una excelencia tal que nos ayude a catapultar al máximo las capacidades de los alumnos y de los profesores quienes tendrán la gran oportunidad de continuar con su preparación a nivel de posgrados y realizar trabajos de investigación en materia educativa lo que obviamente se verá reflejado en el desarrollo de quintanarroo y en la creación de nuevas oportunidades para las generaciones venideras como consecuencia de todo lo anterior y en mi calidad de diputado de la decimoquinta legislatura del estado de quintanarroo pongo a consideración de este cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de ley por la que se crea el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial único se expide la ley por la que se crea el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial para quedar como sigue ley por la que se crea el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial capítulo primero disposiciones generales artículo uno se crea el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial como un organismo descentralizado de la administración pública estatal sectorizado a la secretaría de educación y cultura con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía operativa técnica presupuestal y administrativa mismo que será ente rector de los procesos de formación continua y desarrollo profesional del personal sujeto a la ley general del servicio profesional docente además de órgano promotor de la innovación e investigación en materia educativa el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial tendrá su domicilio legal en la ciudad de chetumal quintana ro lo anterior sin perjuicio de que se puedan establecer en los municipios del estado las oficinas y unidades administrativas dependientes de la misma que se consideren necesarias para la realización de su objeto artículo dos el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial tendrá por objeto uno ofrecer cursos de capacitación y programas de regularización idóneos pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño de excelencia que se desea alcanzar para la formación continua actualización de conocimientos superación y desarrollo profesional del personal docente de dirección y de supervisión en educación básica y media superior que imparte del estado y sus organismos públicos descentralizados que se encuentran en servicio con sujeción a los lineamientos medidas programas acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la ley general del servicio profesional docente y demás normatividad aplicable segundo formar posgraduados en el campo de la educación a través de programas de maestría y doctorado que deberán de caracterizarse por su pertinencia innovación calidad enfoque estratégico y principalmente por su impacto en la mejora continua de la calidad del servicio educativo que el estado de Quintana Roo brinda a la población desarrollar tercero desarrollar programas y proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico pertinentes a la mejora sistemática de la calidad de la educación en el ámbito de las escuelas y demás instituciones educativas de los distintos tipos niveles y modalidades cuatro impartir programas de educación continua para los profesionales de la educación y la comunidad interesada con la finalidad de desarrollar competencias vinculadas a la mejora sistemática de educación y de fomentar la cultura de la calidad educativa quinto difundir el conocimiento especializado y la cultura pedagógica a través de sistemas de información y difusión actividades de extensión y proyectos que propicien la formación y actualización permanente de los profesionales de la educación sexto prestar servicios de investigación innovación en la formación desarrollo tecnológico y asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de los estudiantes y las escuelas en el estado de Quintana Roo la región y el país y séptimo ejecutar cualquier otra iniciativa o proyecto tendientes a consolidar un modelo educativo con base en el desarrollo de las competencias necesarias para mejorar la calidad de la educación en el ámbito de las escuelas y demás instituciones educativas artículo tercero para efectos del presente decreto se entenderá primero instituto el instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial segundo junta directiva la junta directiva del instituto quintanarroense de profesionalización e investigación magisterial máximo órgano de gobierno del instituto tercero cursos de capacitación acciones encaminadas a lograr aptitudes conocimientos capacidades o habilidades complementarias para el desempeño del servicio educativo cuarto programas de regularización tratándose de educación básica a los definidos de conformidad con los lineamientos expedidos por la autoridad educativa federal en educación media superior a los determinados por la secretaría y organismos públicos descentralizados cuyo esquema incluye tutoría y quinto formación continua aquella que favorece al mejoramiento de la calidad de la educación en función de las necesidades del personal de la escuela y de la zona escolar artículo cuatro para el cumplimiento de su objeto el instituto tendrá las siguientes facultades y obligaciones primero garantizar la capacitación actualización y adiestramiento continuo para los docentes y técnico docentes de acuerdo con la normatividad nacional y estatal vigentes particularmente a quienes laboran en educación especial y educación indígena en las diversas lenguas que existen en la entidad federativa segundo impulsar conforme a la normatividad establecida el mejoramiento académico y su excelencia a través del desarrollo de los planes y programas de estudio en materia de formación continua desarrollo de capacidades de liderazgo y gestión buscando mejorar la dirección y supervisión escolar para apoyar retroalimentar y evaluar el trabajo pedagógico de los docentes tercero coadyuvar en el reconocimiento del personal docente y el personal en funciones de dirección y supervisión que destaquen en su desempeño ofreciendo mecanismos de acceso al desarrollo profesional que sean implementados por la Secretaría de Educación Pública cuarto formular y ejecutar programas de desarrollo de capacidades para la evaluación interna de conformidad con lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente quinto presentar ante la Secretaría un programa anual de trabajo calendarizado para su autorización que contenga los programas de capacitación inducción actualización y regularización dirigidos a los maestros en servicio así como también el programa de formación de tutores y de asesoría técnico-pedagógica de educación básica y media superior sexto formular conjuntamente con los organismos públicos descentralizados de educación media superior el programa anual de trabajo calendarizado para su autorización de regularización y capacitación conforme se requieran las diferentes asignaturas o áreas de conocimiento así como en el programa de formación de tutores y de asesoría técnica-pedagógica séptimo coordinándose con instituciones públicas de educación superior para el desarrollo de programas pertinentes que contribuyan a la profesionalización del personal docente de educación superior acorde a las necesidades del servicio octavo promover programas y acciones de intercambio académico de innovación educativa de difusión y extensión educativa a nivel estatal nacional e internacional noveno planear diseñar e impartir programas académicos de reconocida calidad nacional e internacional décimo promover y llevar a cabo programas proyectos y actividades de investigación e innovación que se relacionen con la mejora sistemática de la calidad de la gestión de las prácticas pedagógicas y de los logros de aprendizaje de los estudiantes en las escuelas e instituciones de todos los tipos niveles y modalidades que operen en el estado décimo primera desarrollar métodos de investigación e innovación que permitan vincular la generación y sistematización de conocimientos especializados con el desarrollo del trabajo académico en el ámbito de las escuelas y demás instituciones educativas décimo segundo desarrollar servicios de sistematización y difusión de información especializada y de recursos educativos que contribuyan al fortalecimiento de las actividades pedagógicas que realizan los profesionales de la educación décimo tercero impulsar iniciativas y llevar a cabo proyectos para la aplicación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollar y en su caso decimocuarta desarrollar y en su caso adquirir por cualquier medio los derechos relacionados con la propiedad intelectual que resulten del desarrollo de sus funciones o tenga relación con su objeto obteniendo los beneficios que de los mismos resulten decimoquinta coadyuvar en el desarrollo de estándares de calidad y en la transformación de las prácticas de evaluación de las escuelas y demás instituciones educativas con el fin de propiciar la mejora sistemática de los procesos y resultados educativos decimosexta identificar sistematizar y difundir experiencias educativas innovadoras significativas por su impacto en la calidad de los aprendizajes del ámbito local nacional e internacional decimosexta coadyuvar en el desarrollo y consolidación del sistema estatal de educación normal para ampliar y potenciar la capacidad y competitividad académicas de las instituciones formadoras de docentes decimoctava contribuir al desarrollo y establecimiento de sistemas y mecanismos para reconocer y certificar las competencias de profesionales de la educación de todos los tipos niveles y modalidades que se impartan en el Estado décimo novena coadyuvar en el desarrollo de sistemas para la certificación de procesos estratégicos relacionados con las actividades académicas que se realizan en el ámbito de las escuelas y demás instituciones educativas vigésima impulsar la certificación de sistemas y procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyen las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la institucionalidad vigésimo primera expedir constancias certificados de estudio y competencias y otorgar diplomas y grados académicos con apego a las leyes de la materia vigésimo segunda establecer equivalencias de estudios y de trayectos formativos para las diferentes modalidades educativas de posgrado y otorgar revalidación de estudios realizados en instituciones nacionales o extranjeras vigésimo tercera conferir grados honoríficos distinciones reconocimientos y estímulos de carácter académico aquellas personas que se distingan por sus contribuciones a la educación de acuerdo al reglamento que se expida para ello vigésimo cuarta reglamentar el ingreso promoción permanencia y egreso de los estudiantes del instituto vigésimo quinta reglamentar el ingreso promoción y permanencia del personal académico de apoyo técnico y del administrativo vigésimo sexta apoyar en la articulación de las capacidades del estado en investigación e innovación educativas que contribuyan a la atención de problemáticas relevantes del sistema educativo privilegiando la colaboración entre instituciones docentes grupos de investigación y cuerpos académicos vigésimo séptima contribuir al fortalecimiento y ampliación de las acciones de evaluación de aprendizajes procesos docentes programas planteles directivos instituciones y del sistema educativo estatal en su conjunto que impacten en la mejora continua de la calidad educativa vigésimo octava promover organizar y desarrollar acciones de vinculación social y extensión con los sectores público privado y comunitario de acuerdo con los objetivos de los programas educativos y las líneas de investigación innovación y difusión que les correspondan vigésimo noveno promover y suscribir convenios y demás instrumentos jurídicos con instituciones y organismos nacionales o extranjeros a fin de dar cumplimiento a su objeto trigésima fomentar el desarrollo de iniciativas y mecanismos de cooperación internacional que contribuyan al mejor cumplimiento de su objeto trigésimo primera administrar en su patrimonio sus recursos económicos y recaudar ingresos de conformidad con los ordenamientos legales aplicables a los recursos públicos trigésimo segunda ofrecer servicios relacionados con su objeto a la población en general a cambio de una contraprestación que se integrará a su patrimonio trigésimo tercera establecer mecanismos y órganos destinados a diversificar y fortalecer sus fuentes de financiamiento trigésimo cuarta evaluar en forma permanente la calidad y permanencia de sus programas y en su caso hacer las adecuaciones correspondientes trigésimo quinta realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el cumplimiento de su objeto trigésimo sexta emitir las demás normas reglamentarias necesarias para la consecución del objeto institucional y trigésimo séptima en general toda clase de actos necesarios para lograr los fines del instituto y las acciones que establezcan las leyes y demás disposiciones aplicables capítulo segundo de la organización y funcionamiento artículo quinto la administración del instituto estará a cargo de una junta directiva como órgano de gobierno y un director general quien fungirá como ejecutor de las propuestas acuerdos planes y programas aprobados por la junta directiva y será responsable del funcionamiento del propio instituto adicionalmente el instituto contará con las unidades administrativas y académicas necesarias para la ejecución de sus objetivos y un comisario público designado por la secretaría de la gestión pública que desarrollará sus actividades conforme a lo dispuesto en la ley de las entidades de la administración pública para estatal del estado de Quintana Roo el director general estará auxiliado por el consejo consultivo como órgano de consulta mismo que podrá realizarle propuestas y emitirá opiniones relacionadas con el objeto del instituto además de las demás atribuciones que le otorgue este decreto para el cumplimiento de las facultades del comisario de la junta directiva y el director general tendrán la obligación de proporcionar la información y documentación que este les requiera así como de informar a este acerca del cumplimiento de los fines del instituto y de la correcta aplicación de sus recursos artículo sexto las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno la estructura administrativa y operativa así como las facultades y reglas de ejecución del órgano de dirección general del instituto en cuanto a lo que no se prevea en el presente decreto se establecerán en el proyecto de reglamento interior del instituto que será expedido por la junta directiva artículo séptimo la junta directiva será el máximo órgano de gobierno del instituto y estará integrada por primero un presidente vicepresidente cuya figura recaerá en el gobernador constitucional del estado de quintana roo segundo un vicepresidente cuya figura recaerá en el titular de la secretaría de educación y cultura quien podrá suprir las ausencias del presidente tercero vocales a el titular de la secretaría de planeación y finanzas b el titular de la oficialía mayor c el titular de la secretaría general de gobierno d el titular de la subsecretaría de educación básica de la secretaría de educación y cultura e el titular de la subsecretaría de educación media superior de la secretaría de educación y cultura La Junta Directiva contará con un Secretario de Actas y Acuerdos que será el Director General, quien asistirá a las sesiones de la Junta Directiva sólo con derecho a voz. Los cargos de quienes integran la Junta Directiva son honoríficos, por lo que las personas que los desempeñen no devengarán compensación alguna. Cada miembro propietario contará con un suplente, el que designará libremente, con excepción del comisario público, cuyo suplente será designado por la Secretaría de la Gestión Pública, conforme a su reglamentación interna. Los integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y a voto. Los miembros de la Junta Directiva podrán invitar a la persona que consideren pertinente en relación al asunto a tratar, pero sólo con derecho a voz. Artículo 8º La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año, a convocatoria de su Presidente por conducto del Secretario de Actas y Acuerdos. Podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando así se requiera. La asistencia necesaria para que puedan sesionar con validez legal será de la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. Artículo 9º La Junta Directiva, además de las atribuciones que le confiere el artículo 63 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública para Estatal del Estado, tendrá las siguientes. Artículo 9º Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como también con las organizaciones de los sectores social y privado. Sexta, autorizar los criterios de distribución a propuesta del Director General del total de los recursos adicionales que se aprueben, en su caso, en los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios, para efectos de promover la calidad, la investigación, la profesionalización y la especialización en la educación. Séptima, aprobar, a propuesta del Director General, la administración desconcentrada de funciones, programas y recursos. Octava, aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterio de racionalidad. Novena, aprobar los proyectos, planes y programas que le sean propuestos por el Director General para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. Décima, evaluar y aprobar el Programa Anual de Trabajo del Director General, así como establecer las políticas generales y las prioridades a que deberá sujetarse el Instituto para el cumplimiento de su objeto. Décimo, primera, conocer y evaluar el informe anual de actividades del Instituto presentado por el Director General. Décimo, segunda, autorizar la estructura organizacional básica del Instituto, así como sus cambios a partir de la propuesta del Director General. Décimo, tercera, aprobar los planes y programas de estudio. Décimo, cuarta, aprobar los reglamentos y demás disposiciones normativas del Instituto que le sean presentados por el Director General. Y décimo, quinta, las demás que se establezcan en el presente decreto y en las normas y disposiciones reglamentarias del Instituto que no correspondan a otros órganos. Artículo décimo, el Director General del Instituto será designado y removido por el Gobernador del Estado, de quien dependerá directamente, debiendo reunir los requisitos previstos en el artículo 28 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública para Estatal del Estado. Adicionalmente, deberá contar con conocimiento y experiencia en materia de docencia. Artículo 11. El Director General del Instituto tendrá la representación legal del mismo y además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 29 y 64 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública para Estatal del Estado. Tendrá las siguientes. Primera, elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto y su correspondiente programa operativo anual. Segundo, ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto con su gestión a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. Tercera, ejercer la administración y gestión del Instituto. Cuarta, fungir como Secretario de la Junta Directiva. Quinta, presentar a la Junta Directiva el programa anual de trabajo. Sexta, presentar ante la Junta Directiva el informe anual de actividades del Instituto, así como los informes generales o especiales que le sean solicitados. Séptima, presentar a la Junta Directiva las cuentas anuales y los estados financieros dictaminados del Instituto. Octava, elaborar y presentar el proyecto de reglamento interior del Instituto para aprobación de la Junta Directiva, así como otras propuestas de reglamentos y demás disposiciones normativas de naturaleza administrativa interna del Instituto. Novena, proporcionar la información que le solicite el comisario designado por la Secretaría de Gestión Pública del Estado. Décima, desarrollar las líneas de actualización, perdón, desarrollar las líneas de actuación aprobadas por la Junta Directiva y ejecutar sus acuerdos, así como también las políticas sobre el funcionamiento del Instituto de Acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente y conforme al Plan Estatal de Desarrollo. Décimo, primera, presentar para su aprobación ante la Junta Directiva los proyectos, planes y programas que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. Décimo, segunda, dar a conocer a la Junta Directiva las propuestas que respecto de los criterios, prioridades y metas del Instituto formule el Consejo Consultivo. Décimo, tercera, aprobar las reglas de operación y la reglamentación interna de los programas sustantivos, así como sus modificaciones y expedir los manuales de organización de procedimientos y de servicios del Instituto. Décimo, cuarta, integrar los consejos consultivos, comités y equipamientos de trabajo necesarios para la consecución de los fines del Instituto. Décimo, quinta, convocar de manera periódica organismos e instituciones públicas y privadas a efecto de conocer sus opiniones en el ámbito de su objeto y analizar las sugerencias... ...y analizar las sugerencias para mejorar la prestación del servicio. Décimo, sexta, desarrollar iniciativas y acciones de promoción del Instituto, sus programas, investigaciones y proyectos en el ámbito internacional. Décimo, séptima, elaborar los diagnósticos de necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales del Instituto para el eficaz cumplimiento de ese objeto y someterlo a conocimiento de la Junta Directiva. Décimo, octava, someter a la aprobación del presidente de la Junta Directiva la designación del personal directivo. Décimo, novena, proponer a la Junta Directiva modificaciones a la estructura orgánica y académica del Instituto. Décimo, designar al personal académico de acuerdo con la reglamentación aprobada por la directiva. Décimo, primero, contratar, nombrar y remover al personal, así como aceptar las renuncias, autorizar licencias y otros permisos... ...y en general, cumplir con las responsabilidades en materia de recursos humanos de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Décimo, segunda, delegar funciones que expresamente determine, sin menos cabo, de conservar su ejercicio y responsabilidad directa. Décimo, tercera, las demás que le confieran las normas aplicables y disposiciones reglamentarias, además de que con fundamento en este decreto le delegue la Junta Directiva. Capítulo tercero del Consejo Consultivo, artículo doce. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que funcionará como órgano asesor, realizará propuestas y emitirá opiniones relacionadas con el objeto del organismo, mismas que estarán orientadas a promover el fortalecimiento de la calidad educativa en el Estado de Quintana Roo. Las propuestas y opiniones serán realizadas al director general, quien a su vez las expondrá a la Junta Directiva cuando tengan relación con las funciones de ésta, y en el caso de las relacionadas con sus propias facultades, valorarlas y determinar su pertinencia y procedencia en su caso, para el ejercicio de sus funciones. Artículo tercero. El Consejo Consultivo estará integrado por un presidente, ocho vocales y un secretario técnico, los cuales serán designados de conformidad con lo que establezca el reglamento interior del Instituto. Artículo catorce. Por cada miembro propietario del Consejo Consultivo, habrá un suplente, quien tendrá las mismas facultades del titular en su ausencia. El cargo de miembro del Consejo Consultivo será honorífico, por lo que no percibirán pago o retribución alguna. Artículo quince. El Consejo Consultivo celebrará sesiones cuando menos cuatro veces al año y podrá celebrar sesiones extraordinarias cada vez que se estime necesario. Previa convocatoria del Secretario Técnico del Consejo Consultivo, a solicitud de por lo menos dos de sus integrantes. Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple. Artículo dieciséis. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones. Proponer, primera, proponer normas y criterios que orienten las funciones del Instituto. Segunda, opinar en relación con los proyectos, planes y programas del Instituto que sean presentados por su Director General. Tercera, conocer y en su caso opinar los informes generales y especiales que le sean presentados por el Director General del Instituto. Cuarta, analizar y en su caso opinar sobre el Informe Anual de Actividades y Estado de Cuentas del Instituto, el cual será presentado por su Director General. Quinta, emitir opinión sobre las normas relativas a la organización y funcionamiento académico. Sexta, proponer normas de carácter académico. Séptima, recomendar alternativas de solución a los problemas relacionados con el funcionamiento del Instituto. Y octava, las demás que le sean encomendadas por el Director General del Instituto. Artículo diecisiete. El Presidente del Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones. Presidir las sesiones del Consejo Técnico Consultivo. Segunda, autorizar el orden del día a que se sujetarán las sesiones. Dar seguimiento a las opiniones y propuestas del Consejo Consultivo. Invitar a participar en las sesiones del Consejo Consultivo y por acuerdo expreso del mismo, académicos y grupos especialistas que estén en condiciones y que deseen coadyuvar con los objetivos del Instituto. Artículo dieciocho. El Secretario Técnico del Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones. Uno, primera, convocar a los miembros del Consejo Consultivo a las sesiones ordinarias y extraordinarias respectivas. Segunda, elaborar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Consejo Consultivo. Tercera, elaborar de acuerdo con el Presidente del Consejo Consultivo el orden del día de los asuntos que deban tratarse en las sesiones de la misma y mantener bajo su custodia el archivo. Y cuarta, ejecutar los acuerdos del Consejo Consultivo. Capítulo tercero del Patrimonio y del Régimen Laboral. Artículo diecinueve. El patrimonio del Instituto se integrará, primera, por la partida presupuestal que se apruebe por el Poder Legislativo del Estado en el presupuesto de ingresos del Estado. Segunda, los ingresos que obtenga por los servicios que preste y los recursos educativos que desarrolle en cumplimiento de su objeto. Tercera, las aportaciones, participaciones, subsidios, transferencias, concesiones y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal. Y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto. Cuarta, los legados, herencias y donaciones otorgadas a su favor. Quinta, los bienes, muebles e inmuebles de su propiedad y las que adquiera por cualquier título legal. Y sexta, las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general, todo ingreso que adquiera por cualquier título legal. Artículo 20. Los bienes, muebles e inmuebles que integren el patrimonio del Instituto son de dominio privado y público, siendo estos últimos de carácter inalienable, imprescindible e inembargable y sólo podrán ser objeto de enajenación o acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina de conformidad a las disposiciones previstas en la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo y su reglamento. Cuando alguno de los bienes citados deje de utilizarse y no sean adecuados a los fines del Instituto, se procederá a la desincorporación de ellos en términos de lo dispuesto por la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo y su reglamento. Artículo 21. Los derechos de autor, propiedad industrial y, en general, los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que reciban apoyo del Instituto serán materia de regulación específica en los acuerdos y convenios que al efecto se celebren, los cuales protegerán los intereses del Instituto, de los miembros del personal académico y de los estudiantes. Artículo 22. El ejercicio de los recursos en el Instituto se ajustará siempre a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal. Artículo 23. El Instituto contará, basado en su disponibilidad presupuestal, con los servidores públicos y personal necesario para el buen desempeño de sus actividades en los términos que establezca la Junta Directiva y, en su caso, el reglamento interior del Instituto. Artículo 24. Las relaciones laborales con el personal del Instituto se regirán por lo establecido en la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, el Instituto Quintana Rooense de Profesionalización Magisterial deberá iniciar sus funciones a más tardar en los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y, dentro de igual plazo, deberá ser designado su director general. Tercero, la instalación de la Junta Directiva se dará en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la designación del director general. Cuarto, el reglamento interior del Instituto Quintana Rooense de Profesionalización e Investigación Magisterial en el que se defina la estructura organizacional del Instituto, así como las funciones de las unidades administrativas y académicas, deberá ser expedido por el Ejecutivo del Estado dentro de un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Quinto, el programa operativo anual del Instituto deberá ser formulado y puesto a consideración de la Junta Directiva en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la designación del director general. Sexto, se instruye al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado para que, en términos del establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento, así como en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, realice las adecuaciones presupuestales y ajustes necesarios para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 30 días del mes de noviembre del año 2016, diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la Décimo Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Compañera diputada secretaria, sirva a se turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y de educación, ciencia y tecnología para su estudio, análisis y posterior dictamen. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor, diputada secretaria, por favor, suscriba la asistencia a este recinto, se integra el compañero Raimundo Quint de la Rosa y también justificar la inasistencia del compañero Carlos Mario Villanueva Tenorio por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Por favor, compañera diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para que, en concordancia con la política nacional en materia de juventud y deporte, así como para dar cumplimiento a los requerimientos de la juventud y población quintanarroense, propicie la separación tanto normativa como organizacional de la atención de los asuntos relativos a la juventud, de la atención y promoción deportiva, a través de la iniciativa que proponga la derogación del decreto de creación de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo y la consecuente expedición, en su caso, de los decretos de creación tanto del Instituto Quintanarroense de la Juventud como del Instituto Quintanarroense del Deporte y Cultura Física, los cuales funcionan como organismos públicos descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, presentada por las diputadas Tiara Xelesque Dariño, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Ana Patricia Peralta de la Pella, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático, y diputados José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión del Deporte y José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, todos de la decimoquinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. El Consejo para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, tal como lo conocemos actualmente, cuenta con una evolución histórica de más de 30 años, inició sus actividades como el INJUVE, para posteriormente convertirse en el Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud. En el año de 1981, fue fundado el Consejo Estatal del Deporte y posteriormente fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el día 14 de julio de 1989. La conversión a Instituto Quintana Rooense de la Juventud y el Deporte, mediante decreto de fecha 15 de noviembre del año 2000, se creó el Instituto Quintana Rooense del Deporte y finalmente, el 20 de marzo del 2002, se creó la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. Como podemos observar, estos cambios que en el devenir de la historia de Quintana Roo ha presentado la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, han sido acordes a las necesidades en su momento de la sociedad quintanarroense, en base a lo anterior narrado. En la actualidad, contamos con un organismo que cubre parcialmente las necesidades de atención y servicios a los sectores de la juventud y el deporte de Quintana Roo que se requieren. Sin embargo, los constantes cambios en la dinámica social exigen una reestructuración administrativa en materia de juventud y deporte en el Estado, con la que se propicie que las instituciones brinden la mejor y más amplia atención especializada, tanto en el tema de la juventud como en el deporte. La política estatal en materia de atención a la juventud y deportiva requiere una transformación sustancial donde la separación tanto normativa como organizacional sea el pilar fundamental en donde se generen los cimientos del desarrollo y beneficio social especializado, tanto para jóvenes como para la población en general, en materia deportiva, logrando con ello una mejor integración social y un referente para evitar conductos antisociales. Lo anterior en virtud de que la atención a la juventud importa una serie de acciones que exceden el ámbito deportivo como la educación informal, la capacitación para el empleo, la prevención de las farmacodependencias, el trabajo con los jóvenes del sector vulnerable y el fomento a las actividades artísticas y culturales, situación que con organismo único con que contamos actualmente en el Estado no se cumple a cabalidad. Para alcanzar estos objetivos, se requiere la creación del instituto, de los institutos estatales especializados en materia de juventud y deporte, como organismos descentralizados en situación de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, que funcionen por separado, de manera especializada cada una de las materias que le correspondería con visiones y objetivos específicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, todo ello con la única final de lograr una conjunción de esfuerzos que brinden frutos a favor de la unidad y fortaleza de todo quintanarroense. Por las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos ante este honorable pleno el siguiente. Punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, para que en concordancia con la política nacional en materia de juventud y deporte, así como para dar cumplimiento a los requerimientos de la juventud y población quintanarroense, propice la separación tanto normativa como organizacional de la atención de los asuntos relativos a la juventud, de la atención y promoción deportiva, a través de la iniciativa que proponga la derogación del decreto de creación de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, y la consecuente expedición, en su caso, de los decretos de creación tanto del Instituto Quintanarroense de la Juventud como del Instituto Quintanarroense del Deporte y Cultura Física, los cuales funcionan como organismos públicos, descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Segundo, comuníquese el presente punto de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos correspondientes. Tercero, comuníquese el presente punto de acuerdo al titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo para su conocimiento. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 16 días del mes de noviembre del año 2016. Diputada Tiara Xelesque de Ariño, presidenta de la Comisión del Desarrollo Juvenil con Igualdad y Oportunidades. Diputado José Carlos Toledo Medina, presidente de la Comisión del Deporte. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Santi Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y coordinador de la fracción parlamentaria del Verde Ecologista. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que la proposición con punto de acuerdo ha sido presentado de urgencia y obvia resolución, diputada secretaria, sírvase someter a votación si es de considerarse como tal. Se somete a votación si es de urgencia y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo, por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Antes de la votación, le quiero ceder la palabra al diputado Toledo. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, mis compañeros diputados. Sí quiero agradecer y reconocer la voluntad y la disposición del diputado presidente de la mesa directiva, la mesa directiva, por subir este respetuoso exhorto que hacemos la bancada del Partido Verde, donde quiero pedirle a mis compañeros diputados que consideremos este respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado y que no lo veamos como simple tema deportivo o simple tema de juventud, sino que lo veamos más allá como un tema de prevención, que es lo más efectivo que tenemos hoy en Quintana Roo y para prevenir diferentes problemas sociales que tenemos en nuestro Estado. delincuencia, obesidad, diabetes, etcétera. ¿Por qué la premura? Es para que, de ser así, que el Ejecutivo del Estado considere hacer la iniciativa que se pueda meter ya en el paquete fiscal 2017 y sea considerado el Instituto Quintana Rooense de la Juventud y el Instituto Quintana Rooense del Deporte y Cultura Física, y que cada uno de ellos tenga su propio recurso, cada uno de ellos tenga su propia infraestructura. Esto no quiere decir que inflemos el presupuesto. El presupuesto ya existe, solo es dividirlo y dividirlo de manera ecuánime. Cuando en administraciones pasadas, y hay que decirlo, se le da mayor proyección, mayor recurso al deporte y dejamos un poco rezagado a juventud. Esto tiene que ser de manera ecuánime y estoy seguro que, que al considerarse este exhorto, también subiremos la competitividad en el tema deportivo. Si bien hoy estamos dentro de los primeros 10 lugares a nivel nacional en el medallero, podemos estar, ¿por qué no estar en los primeros tres, o si no en el primer lugar a nivel nacional? Porque Quintana Roo está hecho para esto y para mucho más. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis González. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, ciudadanos, medios de comunicación. Bueno, primero que nada, obviamente me sumo a la iniciativa que están presentando mis compañeros diputados. He tenido la experiencia de estar como director de juventud de este estado en los años de Joaquín Hendricks Díaz, donde existía un Consejo de la Juventud totalmente descentralizado, autónomo, y existía el Instituto del Deporte. Obviamente, en los sexenios ha habido reingenierías y en ese mismo sexenio se sumaron estas instituciones para conformar lo que es la COJUDEC. Sin duda, tiene muchos beneficios el que estos institutos existan por separado. Primero, porque pueden ser institutos que van a fortalecer sus finanzas a través de apoyos federales, los cuales son requerimientos que el Instituto, en ese entonces, mexicano de la juventud, exigía a los estados para poder hacerle llegar recursos a cada uno de los estados. Creo que es importante separar estos institutos también, porque no todos los jóvenes se identifican con el deporte y hay muchas actividades relacionadas con los jóvenes que se ven menospreciadas ante la falta de recursos. En aquellos años, las placas del que era el Café Cube le daban vida al presupuesto de lo que era el Consejo de la Juventud. Hoy en día no sé esas placas en qué estén destinadas, eran cuatrocientas y tantas placas que estaban distribuidas por todo el Estado y que le daban vida a un presupuesto de casi doce millones de pesos a este órgano de juventud. Hoy en día, la verdad, no sé, no tengo a bien los datos exactos de presupuesto que se estén manejando, pero lo que quiero decir es que los beneficios de que esto esté por separado no solo debe ser un exhorto al Ejecutivo, sino también a los municipios, apoyando la iniciativa que tuvo la diputada Tiara cuando platicaba de separar en los municipios también y crear los institutos. Yo creo que es importante que los municipios también tomen la atribución de crear institutos del deporte, institutos de la juventud, porque de verdad, en función de esta descentralización, ellos pueden obtener mayor número de recursos a través de fondos, directamente de asociaciones, grupos, fundaciones y de algunos institutos federales. Entonces, créanme que me sumo a esta iniciativa, es muy importante que se vea con relevancia. Tenemos mucha juventud en este Estado, tenemos muchos deportes también en este Estado, pero realmente se ha visto afectado todos los programas de juventud a razón de esta fusión. Comúnmente el presupuesto se lo termina acabando el deporte, porque obviamente también la exigencia y la necesidad del deportista es muy amplia y muy grande la cobertura, pero hemos abandonado mucho a los jóvenes en muchos programas que antes estaban en su momento realzando al Estado y que hoy en día, pues, de alguna manera ellos se ven, pues no, beneficiados de estos apoyos. Prueba de ello es que muchos jóvenes de universidades vienen aquí solicitando apoyos distintos al tema del deporte, porque no hay quienes de ahorita la cobertura ni pueda cubrir sus necesidades. Las universidades por más que quieran, obviamente su labor es educativa, no es la de estar apoyando ciertas prácticas, pero están aunadas a la labor de formativa y lamentablemente ellos no encuentran un espacio donde puedan solicitar estas demandas de apoyo para hacer algunos viajes que de repente ellos necesitan. Simplemente, bueno, es reforzar un poco la iniciativa de crear estos institutos, exhortar también a los municipios que tomen la misma iniciativa para poder crear estos órganos autónomos. Realmente, tal vez en el corto plazo se ve como un gasto adicional, pero a largo plazo son beneficios adicionales que van a tener estos órganos porque van a tener formas de autofinanciamiento que de alguna manera ni siquiera tendríamos nosotros pensado. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, compañero diputado José Luis González. Pido, diputada secretaria, continúe con la votación que quedó pendiente. Se someta a votación si es de obvia y urgente resolución la proposición con punto de acuerdo por lo que solicito a los diputados emitir su voto de la forma acostumbrada. A favor. Felicitaria, a favor. Celaya, a favor. Primero, a favor. No pica a favor. La fecha a favor. Felicia, a favor. Pereira, a favor. Solera, a favor. Celaya, a favor. Soliza, a favor. Cetina, a favor. Soliza, a favor. A favor. Informo a la Presidencia que la votación de urgencia y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura la proposición de un punto de acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. No habiendo intervención, diputada secretaria, sírvase a someter a votación la proposición con punto de acuerdo presentado. Se somete a votación la proposición con punto de acuerdo presentado. Sírvase a los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. A favor. Segura, a favor. Celaya, a favor. Celaya, a favor. Cetina, a favor. Soliza, a favor. Diputado Presidente, le informo que la proposición con punto de acuerdo presentado ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. En tal virtud, se declara aprobado la proposición con punto de acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvase a darle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al titular del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus facultades implementen y en su caso intensifiquen. Desinfiquen en los municipios de nuestro Estado que así lo requieran las campañas de alfabetización que permitan disminuir el número de personas que se encuentran en condiciones de analfabetismo. Presentado por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimoquinta legislatura del Estado. Tiene el uso de la palabra la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Tiene el uso de la palabra la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Muy buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente, compañeros diputados y público en general. La suscrita diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la decimoquinta legislatura del Estado, con la facultad que me confía en los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 33 primer párrafo, 35 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura y los numerales 3, 4 y 21 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía popular el acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al titular del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades implementen y en su caso intensifiquen en los municipios de nuestro Estado, que así lo requieran, las campañas de alfabetización que permitan disminuir el número de personas que se encuentran en condición de analfabetismo, conforme a las siguientes consideraciones. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la alfabetización es un motor esencial del desarrollo sostenible. Las competencias de lectoescritura son requisitos indispensables para adquirir un amplio conjunto de conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para crear sociedades sostenibles. Al mismo tiempo, el progreso en ámbitos del desarrollo sostenible, tales como salud y agricultura, propicia el fomento de la alfabetización y los contextos alfabetizados. Adquirir ciertas competencias básicas, como el poder leer y escribir, es desde 1948 un derecho básico para el ser humano. Aunque en el país la educación básica cada vez llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. La alfabetización es un derecho fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Asimismo, por su capacidad de transformar la vida de las personas, resulta esencial para el desarrollo humano y social, tanto para las personas y las familias como para las sociedades. Es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y la relación con el mundo. En la actualidad, las personas deben poseer más capacidades que sólo leer y escribir y poder realizar cuentas primarias. Las personas deben adquirir competencias para tener un desempeño óptimo en la sociedad y para ello es necesario saber más que leer y escribir, aunado a un lado a que existen mayores oportunidades para lograr alfabetizar a quienes lo necesitan, hay más y mejores tecnologías con las cuales se pueden lograr grandes avances. Desde 2014 se puso en marcha una campaña nacional de alfabetización, teniendo como objetivo atender a 7.5 millones de personas mayores de 15 años y cumplir así las recomendaciones internacionales, disminuyendo el índice de personas que no saben leer y escribir al 3.5% para el 2018. No obstante, para 2015, según cifras del Inegi, el 3.9% de la población en Quintana Roo era analfabeta, es decir, 4 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir. Aunque esta cifra pone a nuestro Estado como una de las entidades federativas con menor índice de analfabetismo y muy cerca de la meta nacional, es una realidad que el crecimiento demográfico, asociado con el éxito de la actividad turística y la generación de empleos, provoca que día con día se incorporen a la entidad personas que no saben leer ni escribir, por lo que falta políticas de acciones consistentes hacia la alfabetización. Pueden incrementar muy rápidamente este índice. En el aspecto social, las personas analfabetas también se ven marginadas, generalmente por la falta de conocimiento de sus leyes como individuos, lo que causa que a menudo sean víctimas de timos y de engaños. De ahí que resulta imprescindible la suma de esfuerzos, tomando en cuenta que la alfabetización es uno de los recursos más poderosos para lograr un desarrollo sostenible, ya que como lo dice Irina Bokova, directora general de la UNESCO, el futuro empieza con el alfabeto. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien a someter a la consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y Cultura, así como al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades implementen y en su caso intensifiquen en los municipios de nuestro Estado que así lo requieran, las campañas de alfabetización que permitan disminuir el número de personas que no saben leer ni escribir, de tal forma que se pueda alcanzar la meta establecida en la campaña nacional de alfabetización de 3.5% en 2018. Segundo, remita ser presente acuerdo a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, así como al Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo, para su conocimiento y atención. Diputado Presidente, me permito solicitar que se someta a votación el envío de este punto de acuerdo a comisiones. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Gracias. En virtud de la solicitud presentada por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, diputada secretaria, sirva se someter a votación para que pase a las comisiones el punto de acuerdo presentado, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. Se somete a votación el punto de acuerdo para que pase a las comisiones, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Ramos, a favor. Númulo, a favor. Petitana, a favor. Petitana, a favor. Petitana, a favor. Setina, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que la votación del punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Sírvase, por favor, turnar el acuerdo presentado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio y análisis correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Registre el voto del compañero José Escribel, a favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Permíteme un segundo. ¿No viste esto? Pero está esto, es el 8. ¿Qué se llama? ¿Y entonces? Ya no hay punto. Es que lo que yo creo que ya no es por el servicio. Ya, aquí, vamos a volver a punto. Ya te la voy a regalar. ¿Ya es la clausura? Es una intervención. ¿Para que me ha dicho? Sí, está en la pregunta. No sabía. Sí. Gracias. 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 Se concede el uso de la voz a la diputada Laura Ester Bernstein Navarrete. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, me dirijo a ustedes, hoy jueves 1 de diciembre, cuando conmemoramos el Día Mundial del SIDA, establecido en 1988 a propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación que nos acompañan, colaboradores del Poder Legislativo y ciudadanos que nos hacen favor de acompañar en esta sesión. En su mensaje sobre la conmemoración del 1 de diciembre de este año, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aprobó con la promesa de no dejar a nadie atrás y que en ningún otro ámbito es esta promesa tan importante como en la lucha del SIDA. Prestar apoyo a personas jóvenes, vulnerables y marginadas cambiará el curso de la epidemia. Esta idea sería una más entre las muchas que esbozó en su discurso anual, si no fuera porque vivimos en Quintana Roo. En nuestro estado, uno de cada tres habitantes es joven y un poco más de la mitad de la población vive en diferentes niveles de marginación. Ambas condiciones, la juventud y la pobreza, incrementan el grado de vulnerabilidad ante la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. También, aunque no lo dijo el Secretario General, la tasa de infección es más alta entre los hombres, lo que también constituye a un traje a la medida de nuestro estado, pues somos una de las pocas entidades del país en que la población masculina es más alta que la femenina. Como escuchamos en la lectura de la iniciativa de ley que presentamos hace un momento, quienes integramos la fracción parlamentaria del PRD, sabemos que el Poder Legislativo tiene un compromiso claro de revisar la legislación en la materia, para que nuestro estado preste la atención necesaria a las amenazas a la salud pública que la epidemia del VIH representa para nuestra sociedad. Es cierto que a nivel global se han logrado avances muy importantes en la materia. Se han concientizado más gobiernos y ciudadanos que nunca y se ha logrado mejorar la calidad de vida y alargar la esperanza de quienes tienen VIH. El número de muertes se ha reducido gracias al acceso gratuito a tratamientos retrovirales. Pero también es cierto que aún tenemos temas pendientes. Los estigmas sobre esta epidemia aún están vigentes en la mente de muchas personas. Los casos de nuevos contagios continúan al alza. La discriminación no ha sido erradicada como la práctica social más generalizada en contra de las personas con VIH. Y en algunos países aún existen leyes retrógradas y punitivas que buscan evadir la responsabilidad del Estado en la atención de este asunto que es de salud pública. Si pensamos en el marco jurídico de Quintana Roo, cuyo análisis, revisión y actualización constante son el centro de nuestro trabajo legislativo, encontramos que desde 2007 existe un Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, conocido como COE-SIDA. Esta es la instancia que debe acordar las estrategias estatales para la prevención, control y atención del VIH-SIDA. Así como promover la salud sexual, la educación en la sexualidad, disminuir la discriminación, entre otras directrices. Sin embargo, si vemos la realidad que es mejor el termómetro, que es el mejor termómetro para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, encontramos que ese Consejo Estatal no ha sido instalado. No funciona y su decreto de creación está completamente superado por la realidad de casi una década. ¿Qué nos está pasando en Quintana Roo? Que no le ponemos acción a los temas de salud pública, en este caso el VIH-SIDA. ¿En qué estamos fallando? ¿Quiénes debemos reactivarnos? Desde el Poder Legislativo hago un llamado, un exhorto urgente, importante a los presidentes municipales, a los directores de los municipios de salud pública, para que se activen y se pongan a trabajar en los temas importantes de salud pública. Por eso hoy el Grupo Parlamentario del PRD sometió a consideración de este Pleno Deliberativo una iniciativa de ley para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana y de respuesta al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un documento jurídico de avanzada, progresista y congruente con los principios internacionales más modernos en la materia. Ahí hago otra pausa para decirles que somos un Estado cosmopolita, turístico, al que todo mundo nos voltea a ver por su riqueza natural y su riqueza cultural. Y en salud pública, como es el tema VIH, nos falta meterle acción. Más cuando a veces viene el VIH y otras veces se llevan el VIH. Tenemos que abrir acciones desde la zona de aeropuertos. No para escandalizar ni lastimar al destino, sino para prevenirlo y tratar de frente esta situación. Pero lo más importante, la ley propuesta es acorde a las necesidades y demandas de la sociedad que hasta ahora han sido atendidas solo en discursos y en papel, con lazos rojos, festejos y aplausos el primero de diciembre. Esto hay que tratarlo todos los días, porque la gente tiene este problema, necesita los medicamentos y en las escuelas debemos activarnos con temas preventivos de toda índole en salud pública. Como representantes de la sociedad quintanarroense e integrantes de la nueva mayoría en el gobierno del cambio, no podemos mirar hacia atrás para buscar culpables ni aceptar la inacción, la mediocridad, la debilidad de respuesta y evasivas que el régimen pasado tuvo frente a esta epidemia. La sociedad está queriendo ver los cambios que prometimos en la campaña. Están urgidos de ver activos los centros de salud y que los presidentes municipales, así como los directores de salud, están trabajando eficiente y eficazmente. La sociedad demanda que atendamos con mejores leyes los temas que le duelen, que le lastiman y que le excluyen y la discusión y eventual aprobación de esta ley será un buen ejercicio democrático en el que debemos alcanzar y analizar y debatir sin atavismos morales, posturas personales ni intereses de grupo como se hizo en el pasado reciente. Será la oportunidad de reafirmar una vez más que las cosas en el poder legislativo han cambiado para mejorar. Compañeros diputados de la decimoquinta legislatura, les invito a que dialoguen con sus familias, con sus amigos, para ver si por ahí no se encuentran algún caso de VIH, SIDA. Les invito a que piensen en los miles de quintanaroenses portadores del virus y sus entornos inmediatos, en que no merecen una menor calidad de vida solo por el hecho de ser portadores de un virus que puede alcanzar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestras familias, a cualquier integrante de nuestras familias. A veces, hasta que eso sucede, es cuando volteamos a ver los temas de salud pública, cuando nos toca las fibras del alma por ver a un hijo con VIH, con ver a una esposa con cáncer. Les invito entonces a que piensen en los miles de quintanaroenses portadores del virus y sus entornos inmediatos, en que no merecen una menor calidad de vida solo por el hecho de ser portadores de un virus que puede alcanzar a cualquiera de nosotros, tarde o temprano, y no necesariamente a través de la vía sexual. Pero también en los miles de portadores que no saben que lo son y cuya detección debe ser prioritaria, pues está demostrado que la atención y garantía de tratamiento es una medida para acabar con esta epidemia en los próximos años. Les invito a que no esperemos que alguien cercano a nosotros viva en carne propia la discriminación, el estigma y el atropello de sus derechos para tomar conciencia sobre el tema VIH. Quintana Roo está en el top ten de las entidades con mayor tasa de nuevas infecciones de VIH. Pero lo que nos debe importar no es este preocupante puesto, sino el riesgo que representa para nuestras familias y el futuro de nuestra sociedad. Gracias a las organizaciones civiles que incansablemente se mantienen en la lucha por construir comunidad. Gracias a quienes creen en una sociedad más justa e incluyente. Gracias a todos por su atención y respeto. Enhorabuena por Quintana Roo, libre de VIH. Gracias, compañera diputada. Diputada secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. En ese sentido, se invita a los presentes a ponerse de pie. Antes de clausurar esta sesión, quiero pedir un minuto de silencio a la memoria del comandante Fidel Castro Ruz por los lazos que nos une con la hermana República de Cuba. Gracias. Agradezco a los presentes y en ese mismo sentido y estando de pie, me permito clausurar la sesión número 31, siendo... Vamos a tener un minuto de silencio igual a petición del compañero diputado, presidente de la Comisión de Deportes, diputado Toledo. Un minuto de silencio igual por los deportistas, el compañero diputado Pereira por los deportistas acaecidos en el accidente aéreo. Un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.